Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy volvemos con otro reconstruyendo, esta vez no lo habíais pedido vosotros, así que venimos a reconstruir al Villarreal. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y queríamos reconstruir de nuevo a un equipo español y hemos dicho, pues qué mejor que el Villarreal, que es verdad que este año se ha reforzado muy muy bien, es decir, desde ahí ya ventaja para nosotros y de hecho está siendo uno de los buenos equipos del inicio del campeonato. Es verdad que es uno de los reconstruyendo que más nos ha costado por el hecho de que los jugadores, el Villarreal sabemos que es un equipo que apuesta mucho por jugadores que quizá no han tenido su mejor temporada en el club anterior, o oportunidades de mercado, entonces los jugadores del Villarreal más allá de dos o tres no tienen un valor desorbitado. Entonces sabéis que esta serie, como repetimos siempre al principio de cada capítulo, es sin presupuesto, o sea, solo tenemos para gastar lo que generemos con ventas. Y vais a ver que es uno de los clubes que menos movimiento va a haber, porque realmente para el presupuesto que tiene el Villarreal y para el valor de su plantilla, es de las mejores plantillas que nos hemos encontrado. De hecho, bueno, el rendimiento así lo avala. Así que nada, sobre todo de que hemos querido reforzar dos posiciones muy clave, que es, bueno, ahora lo veréis. Y nada, vamos a empezar sin más dilación y empezamos por las ventas, como hacemos siempre. Y la primera es la del central argentino Funes Mori, por tres millones de euros. Un central que no acaba de funcionar, yo creo, en el Villarreal, lo tienen como fondo de armario, pero creo que al final es un jugador que este verano que viene, porque recordemos que esto siempre es de cara al verano que viene, cumple 30 años y pues ya yo creo que ha acabado su ciclo en Villarreal. Oye, y decir que el Villarreal necesita un central joven, porque al final Albiol, que es el gran titular junto a Pau Torres, también necesita ir encontrando sustitutos de garantías. Hay que recordar, bueno, ahora hablaremos que tiene varios jugadores cedidos por ahí muy interesantes, que también los utilizaremos. La siguiente venta es la del central marroquí Sofian Chakla, un jugador que ya lo comentamos hace poco en un vídeo sobre el Real Zaragoza, de refuerzos, que es un jugador que yo creo que le hace falta dar un paso atrás, ahora mismo en su carrera deportiva, para coger más protagonismo en algún equipo y coger minutos. Yo creo que lo ideal sería una cesión, pero bueno, que hay que sacar money. Claro, a ver, vale 0 con 8, o sea, tampoco es una barbaridad, pero es que al final lo tenemos en mente como un jugador que debutó hace poco, tal, pero es un jugador que ya es mayor, o sea, mayor, 28 años, quiero decir, tiene que jugar, es que tiene que jugar. Pasamos a la siguiente venta, que es un poco conflictiva, las dos siguientes ventas son conflictivas, ya lo aviso. La primera es Mario Gaspar, por 6 millones de euros, capitán del Villarreal durante mucho tiempo, pero creo que la posición de lateral derecho es una posición a reforzar por el Villarreal, porque ni Mario Gaspar ni Rubén Peña convencen, y creo que Mario Gaspar, que ya es mayor también, pues por 6 millones es una muy buena valoración. Mira, ahora un momento para comentar que el otro día me sorprendió que el capitán del Villarreal fue Raúl Albiol en el último partido que jugó, siendo que hay jugadores que vimos que llevaban desde la temporada 12-13. Recuerdo el nombre de Asenjo, que llevaba muchísimo tiempo, y el otro que ahora mismo me viene a la cabeza, no me viene, nunca mejor dicho, pero jugadores que llevan muchísimas temporadas. Sería Trigueros, probablemente. No, creo que no. Y muchísimas temporadas, sí, creo que era Trigueros, desde la 12-13, Trigueros. Sí, me sorprendo. Muchísimas temporadas y capitán Raúl Albiol, cosa que es curiosa, ¿eh? Pues sí, Trigueros que además es nuestra siguiente venta, por 12 millones de euros. O sea, como podéis ver, Mario Gaspar por 6 y Trigueros por 11. Realmente son los dos jugadores de un valor alto que vendemos. Trigueros, pues otro jugador que lleva un montón de años en el club y que ahora parece que con las llegadas de Parejo, Coquelán, ahora la de Tien Capú, que llegó hace dos o tres días. Está eclipsado. Está eclipsado y hay que venderlo porque 11 millones son muchos millones. Obviamente, si yo fuese el Villarreal y tuviese un presupuesto extra para fichar, pues igual a Trigueros me lo quedaba con fondo de armario. Aunque pienso que en un 4-4-2, que ya adelanto, que es en lo que va a jugar mi Villarreal, o 4-2-3-1, dependiendo de la situación, tener a Trigueros como cuarto o quinto centrocampista me parece un lujo innecesario. Pasamos a la siguiente venta, que es la de Iborra por 3 millones y medio. Está lesionado al pobre. Un jugador que no me acaba de convencer y que lo vendo, simplemente. O sea, creo que no tiene hueco. Pobre, te está lesionado. Y las dos últimas ventas son la de Dani Raba por 900.000 euros. Otro que hablábamos que tendría que salir cedido a segunda división. Correcto. Hoy o si puede salir libre, pues mejor para él y para el club de destino. Y si posee la primera ya ni te cuento. No, no, claro. Y la última venta es la de Carlos Baca por 1,8. Un jugador veterano que ya sabemos que el Villarreal es más de apostar por jóvenes que por veteranos. Pasaron sus mejores épocas, podemos decir. Correcto. Ahora hablamos de jugadores que están cedidos tanto en el club como que vuelven. También, ¿vale? Obviamente no he contado en esta reconstrucción con Take Kubo, que parece inminente que va a cortar sucesión. Cuando se suba este vídeo seguro que ya está cortado. Casi seguro que está en el Getafe ya. Y con Juan Foyt, que recordemos está cedido por el Tottenham en el Villarreal. Ya acaba contrato en verano, ¿vale? O sea, vuelven a sus clubes de destinos los dos. Al igual que vuelven al Villarreal, Javi Ontiveros, que me lo quedo. Porque creo que es un jugador que ya ha cogido pozo este año en el Huesca siendo. Y creo que va más en lo que va de temporada. Va a coger importancia en minutos en primera división. Y creo que puede ser un jugador muy válido para el Villarreal el año que viene. Al igual que Jorge Cuenca, uno de los mejores centrales de segunda división. A esto iba cuando has comentado antes que había que buscar un relevo joven a Raúl Albiol. Creo que Jorge Cuenca es un central que quizá el año que viene para titular no. Pero de aquí a dos, tres años, cuando al Villarreal, por desgracia, le quiten a Pau Torres. Porque se lo acabarán quitando. Jorge Cuenca puede dar ese paso adelante y ser el central titular. Y acabar quitándoselo después de otros cuatro años. Pero entonces ya no habrán pescado a otro y esto es una sucesión. Al igual que me quedo también a Manu Morlanes. Un jugador que ha demostrado que es válido para fondo de armario en el Villarreal. Un jugador de todavía 21 años. Y que creo que puede aprender mucho al lado de Dani Parejo, Coquelán y compañía. Vale. También vuelven cedidos y nos quitamos a Xavi Quintilla, el lateral izquierdo, por 3 millones y medio. Y a Miguelón, por 1,6, que está el lateral derecho, que está cedido en el español. Vale. Vale. Vamos a por las compras que ya digo que van a ser... ¿Cuánto money? Siempre se me olvida decir el presupuesto que hemos sacado. A mí es lo más me interesa. 32 millones con 100 mil. O sea, 32 con 1. Poco dinero, en realidad. Poco money. Y vamos a por las compras, que va a haber cuatro. Ya veis que no hay... Claro, es que esto es... Hay poco dinero y hay que reforzar bastante dos o tres posiciones. Entonces, pues esto ya son a más contas. No derrochar, chicos. No derrochar. No derrochar. Pasamos al lateral derecho. Para mi gusto hay que fichar un lateral derecho titular. Rubén Peña como suplente. Al final está bien, es un jugador que está bien. Y me he fichado por 10 millones de euros a Álvaro Odriozola. En esta dinámica que tiene el Villarreal de aprovechar jugadores que no están rindiendo en su club. Álvaro Odriozola es un jugador que con 23 años me costaría 10 millones de euros. Un jugador que creo que si va a un Villarreal, por ejemplo, puede explotar. En la Real lo hizo muy bien. No olvidemos que fue a la Eurocopa con España. Eso es. Y hace dos temporadas. Creo que potenciaría mucho al Villarreal y su propia carrera, por supuesto. Y ojo, esa banda derecha con Odriozola y Samu Chucuece de... Vamos, eso ni la línea del AVE. Es que además, Odriozola creo que no está jugando ahora ni los entrenamientos. Creo que lo aparta ni por ahí. Es espectacular. Y creo que sería un salto de calidad muy importante. Como también lo sería nuestro siguiente fichaje, que es para el centro de la zaga. Y se llama Jason y se apellida Denayer. 16 millones de euros por el central belga del Olympique de Lyon. Que me parece un chollo por un jugador de 25 años. Que tiene por dar aún los mejores años de su carrera. Y que ha jugado ya rondas importantes de Champions League. Ha jugado en un grande como el Lyon. Lleva bastantes años siendo titular en la selección. O sea, es un jugador, un central que ahora mismo será... Es que no quiero decir una cifra por no mojarme. Pero top 20 centrales del mundo puede que esté Jason Denayer ahí. Bueno, top 30 te lo compro. Por ahí. De todas formas, pensaba que sería mucho más mayor por la trayectoria que ya tiene. Yo también. Cuando lo he visto he alucinado. Y además el Lyon se está queriendo quitar jugadores desde la temporada pasada. Desde que hicieron el momento histórico en Champions. Que la verdad que llegaron muy lejos. Se está queriendo quitar jugadores. Como es el caso de Aguar. De Pai. Y te quiero decir que... Puede ser que en la realidad real te costara un poco más. Pero tampoco mucho más. Porque se lo quieren quitar. O sea... No, o sea... Aquí cuesta 16. Pero yo estoy convencido que si el Villarreal pone... Villarreal o quien sea. Pone 20 millones en la mesa. En la Olympique de Lyon se piensa vender a Denayer muy seriamente. Muy bien también para jugador dar un salto a una liga de un nivel superior que la francesa. Claro. A mí me parece que esa pareja de centrales Denayer-Pau Torres puede ser una pareja brutal en la liga española. Que no tiene por qué ser hoy. Al final al Raúl Albiol le quedan todavía una o dos temporadas a muy buen nivel. No, no. Tendríamos a Denayer, Pau Torres, Albiol y Jorge Cuenca. O sea, cuatro centrales en nómina que cualquiera de los cuatro puede ser titular. Es que además Denayer... O sea, es que tengo yo algo particular con Denayer. Puede ser... Vamos, me parece una de las... De los parejas de centrales... O sea, parejas no. De los cuartetos de centrales más competentes que habría en el fútbol europeo. Esos cuatro. El siguiente fichaje es un jugador que puede cumplir tanto en la media punta de ese 4-2-3-1 como en el centro del campo de interior que es... No sé si te acordarás de él. Jan-Michel Seri. El jugador que sonó para el FC Barcelona. Hombre, que sí. Que acabó yendo al Fulham y descendió. Acabó sin jugar. Pagaron más de 40 millones por él. Y ahora mismo lo ficharíamos por 5 millones. 29 años. Un jugador de rendimiento inmediato. Y que creo que puede seguir, si fuese al Villarreal, una secuencia muy parecida a la que tuvo Zambo Anguisa en su día. Que era un jugador que también venía del Fulham. Sí. No jugaba en el año que descendieron. Vino al Villarreal. Hizo un temporadón. Y ahora se ha establecido de titular en la Premier. Creo que Seri podría ser algo parecido. Y además, yo a Seri lo querría más como fondo de armario. No iba a ser titular, pero podía entrar en cualquier momento, en cualquier posición. Sí, y otro perfil también muy interesante. No es igual que, pues eso. Bueno, Iborreal has venido, pero no es parejo. Claro, sí, sí. Es algo distinto a lo que teníamos. Lo que le daba Zambo Anguisa el año pasado al Villarreal. Claro. Quizá un jugador más ofensivo, porque Zambo Anguisa jugaría más de pivote. Sería más enganche. Pero un jugador sí que podía dar mucho recorrido, mucho último pase. Este tío, fuera de lo más ya, era muy bueno. Hombre, claro. Cuando se interesa por él era muy bueno. Lo que pasa es que de repente un día no le apetecía jugar, pero era muy bueno. No, y que es verdad que en aquel Fulham cualquier contexto era negativo. O sea, todos los jugadores parecían malísimos aquel año. Y ya a partir de ahí tampoco han confiado en él como para quitárselo al Fulham. Y por último nos quedaba un millón de euros, uno con uno, para ser justos. Y me he metido en la mente del Villarreal, ¿vale? Y he pensado, ¿qué haría el Villarreal como club si tuviese un millón y tuviese que fichar a un jugador joven? Pues qué mejor que fichar al jugador que ha debutado más joven en primera división. Luca Romero, del Mallorca, por un millón de euros. Pues fuera bromas, el Villarreal le gusta mucho tener muchos jóvenes ahí cedidos. Y luego los acaba repescando y acaban siendo importantes en el equipo. Sabes que yo cuando suele quedar un millón, dos millones, algo así, lo suelo dejar siempre. Porque suele ser, pues claro, pues un millón para, yo qué sé. Sí, que lo dices de broma ya, un millón para el entrenador. Eso es. Pero al final me he metido, o sea, yo siguiendo un poco la filosofía del Villarreal, el Villarreal hace este tipo de incorporaciones muchas veces. Jugadores de segunda división. De hecho, he estado a punto de fichar en vez de a Luca Romero a Francho Serrano, que sería otro de los que creo que cuajaría, o incluso a Ramón Enríquez. Pero como son dos nombres que ya los hemos repetido mucho en el canal, al final digo, voy a fichar a Luca Romero, que además es un jugador que te puede cumplir en el 4-2-3-1 por cualquiera de las dos bandas y de enganche. Y es un jugador de tan solo 16 años, si no me equivoco. Y de hecho se puede ir cedido, que no pasa absolutamente nada. Claro, que tiene un futuro, pues eso, muy prometedor. Sí. Y la plantilla quedaría de la siguiente manera. La portería no la he tocado. Creo que Asenjo Rulli es una de las mejores parejas de porteros de la liga. No creo, con todos mis respetos, que el Villarreal pueda aspirar a tener una pareja de porteros mejor que esos dos. Yo creo que, muy bien, además yo soy muy Asenjo. El lateral derecho quedaría para Odriozola y Rubén Peña. También una pareja de laterales bastante buena. No olvidemos que el Villarreal tiene una de las plantillas con mayor número de españoles y que Odriozola que es español, vuelve Cuenca que es español. Te quiero decir que también le gusta tener jugadores españoles al Villarreal. El lateral izquierdo sería para Stupiñán, titular, por fin, después de este año de transición que parece que le está costando un poco más adaptarse al año que viene. Al final es el fechaje más caro de la historia del Villarreal. Se firma por siete años, más vale que rinda. Claro, se tiene que establecer, tienen que apostar por él y tiene que ser titular. De suplente, Arbelto Moreno. Creo que es un lateral que a nosotros tampoco ha sido nunca un santo de nuestra devoción, pero creo que como suplente puede rendir. Los centrales, ya los hemos comentado. Denayer, Pau Torres, Albiol Cuenca. Brutal, me parece que queda una de las zagas más completas de la liga. En total, o sea, de toda la liga. El centro del campo sería en doble pivote para Coquelán Parejo, en principio. Y luego estarían Capu, el reciente fichaje. Cáceres, que vuelve de cesión y que ha vuelto ahora de cesión en invierno. Y Morlanes, o sea, cinco jugadores para dos puestos. Me parece que está bien. Enganchando con libertad. Es que no sabía dónde ponerlo, pero es que tiene que tener libertad Gerard Moreno. Por ahí, o sea, puede jugar en 4-4-2 arriba. En banda. Tirado a la derecha, de enganche. Pero yo, donde mejor lo veo es de enganche. Un poco con libertad, haciendo lo que quiere. El tema sí que es verdad que a nosotros nos gusta mucho al Cácer. Y queremos colocar a los dos. A Gerard Moreno y al Cácer. Eso es. Pero bueno, luego al final se van rotando. Al final el Villarreal es un equipo que está llamado a competir. Ya sea en Europa League como Champions League. Entonces, habrá rotaciones. Hombre, esta plantilla está preparada, o sea, igual que la del Villarreal actual. Para jugar tanto en 4-3-3, como en 4-2-3-1, como en 4-4-2. Tiene mucha versatilidad, eso sí que es verdad. Y el suplente sería ya el Michel Seri, que también podría entrar como interior. Lo que hemos comentado. Incluso, si nos vamos a la banda izquierda, que muy Gómez sería el titular. Moy también podría pasar a media punta. Y Ontiveros, que es el suplente, podría ser el extremo izquierdo titular en algún UEFA o en algo así. E irse para adentro y pegarle al palo largo. Claro, eso desde luego. Eso seguro. Y también estaría Alex Baena. O sea, fíjate que nos quedan tres extremos izquierda, como son Moy, Ontiveros y Alex Baena. En la banda derecha, Samu Chucuece y Jeremy Pino, que está jugando ahora muy bien. Son dos jugadores por los que creo que el Villarreal debe apostar. Dos jugadores de su factoría, muy jóvenes y que creo que tienen mucho futuro. Y en derecha también podría entrar Luca Romero, zurdo y yéndose para adentro. Claro, además de Luca Romero, que estaría también en esta zona de Chucuece y Jeremy Pino. O en la media punta con Gerard Moreno y Seri. Y en punta, Alcácer, titular indiscutible. Creo que Alcácer es de los mejores delante de los españoles que hay hoy en día. Y volvemos a lo mismo de la portería. No sé hasta qué punto el Villarreal se puede permitir un salto de calidad mucho mayor que Paco Alcácer hoy en día. Alcácer y Gerard Moreno, es que para los dos de los ceros. Probablemente podrían ser titulares con la selección los dos hoy en día. Entonces, y de suplente, yo creo que ya es hora de que el Villarreal apueste por lo menos de suplente principal por Ferniño. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Para tener a Bacá de suplente, prefiero tener a Ferniño. Claro, que además está haciendo goles ahora. Sí, lleva dos goles en liga, está haciéndolo bien y es muy joven. Claro, fue el primer goleador de 2021 en la liga, Ferniño. Y es un jugador por el que creo que deberían apostar ya como suplente principal. Es verdad que quizás faltaría un tercer nueve. Pero bueno, al final también es verdad que el Villarreal todos los años nos sorprende con uno o dos jugadores de la cantera que suben al primer equipo. Y por qué no un nueve de la cantera, apostar por algún jugador de la cantera para dar ese fondo armario que no van a ser más de tres, cuatro partidos en todo el año. Así que nada chicos, esta ha sido nuestra reconstrucción del Villarreal que nos lo pedisteis vosotros. Ahora, si queréis que hagamos cualquier otro equipo de otras ligas, de yo qué sé, de Sudamérica, de cualquier cosa. Nosotros nos mojamos, nos atrevemos con lo que sea. Nos lo dejáis aquí en comentarios. Os dejaremos de todas maneras por aquí arriba la lista de reproducción de Reconstruyendo Equipos para el que no lo haya visto, que entre, que vea los equipos que le interese. O simplemente que le dé la lista y empiece a ver capítulos uno detrás de otro. Y nada, si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, como decimos siempre, darle a like, suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.